Hola a todos hijos de Averno y Derivado, bienvenidos de nuevo al infierno del Terraria, al vigésimo cuarto episodio Chicos, tengo una muy mala noticia, el episodio anterior se cascó, ya no funciona para nada Y tengo el mapa un poco tonto Y tengo que decir que me estuve aquí encontrando fuera de cámara el bulbo, lo encontré aquí en esta zona Y como veis aquí tengo dos arenas, una que tengo aquí abajo me la guió una barbaridad y luego hice otra ¿Qué hice? Bueno, me enfrente a plantera y al final morí Y por la gracia esos archivos se han perdido para siempre Y como veis tengo el mapa un pelín bugueado y no sé por qué eso Y eso que ya lo he redicido un par de veces Ay, está rarísimo, mira el mapa Si me funciona bien Bueno, da igual, como iba diciendo, pues eso, que al final he perdido ese archivo del vídeo anterior Así que bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues voy a hacer lo mismo, ir a enfrentarme a plantera Pero por desgracia tendré que buscar otro bulbo de plantera, por lo tanto veréis otro timelapse muy rico En el cual, pues encontraré el bulbo, el bulbo, este, yo decía bulbo rakedio, jeje El bulbo de plantera Y lo que haremos será enfrentarnos a plantera de nuevo Y cuando lleguemos os diré que es lo que voy a decir Que nos vemos ahora ¡Gracias! 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 Bien, como habéis visto en el timelapse, he llegado a encontrar el bulbo de plantera Lo cual me congratula y me llena de orgullo y satisfacción Así que ahora me pondré a hacer la arena Que como veis tengo por aquí Así que voy a hacer otra por aquí Y en un momento volvemos Con el primer intento Ya que lo que voy a hacer Es poner, digamos Primero enseñaré el primer intento En el cual intento mandar a plantera Porque como es un boss tan difícil Lo que voy a hacer es Enseñaré el primer intento Y luego haré un collage de muertes Hasta que, digamos Llegué a matar a plantera Y entonces enseñaré Digamos, ese último combate Así que nos vemos ahora Mientras preparo la arena Para el primer intento Bien, ya estamos de vuelta Como veis, el mapa Digo, la arena ya está terminada Como veis es bastante diferente Como la hice aquí Y ahora explicaré por qué Más, hay un momento Antes de empezar con el combate Me voy a enseñaros Por qué lo he hecho así Bueno, lo he hecho así Porque plantera cuando ataca Sumonea unas bolitas Con pinchos Que caen Y empiezan a rebotar Por todos los lados No tanto lo que he hecho Es una balsa En fin, he tapado todo esto Con este tipo de bloques Con los cuales se atraviesan los objetos De esa manera Los objetos Que invoca plantera Pues caerán aquí Y no me harán daño Un poco muy molestos Tanto como los putos bichos Que esto se llena Cada vez que lo miro Y esto es un coñazo Vale, ya Me dejáis en paz Gracias Así que vamos allá Enfrentamiento a plantera Un momentito Me he dejado algo Dejar hacer Que es Un partake and fire Espero que no laguen mucho Es mi intención Porque no sé por qué Con las arenas medianamente grandes Se me pone esto Más que loco Por supuesto que hay en favels Para conseguir generar Pidama rapidito Y que empiece el combate En cinco Cuatro De dos A por plantera Vamos allá A ver qué tal se me hagan Ahí está plantera A disparar ¿Cuántas funciones tengo? Todas tengo bastantes Funciono enfrentarme a plantera Sobre todo estar en arenas grandes Que es muy importante Exactamente Ahí estamos Vamos bastante bien por ahora Muy bien A ver si me confunde Muy bien Por ahora muy bien Está haciendo un combate Más que decente Por ahora está en su primera zona La segunda es la más difícil De todas Voy a ir curándome ya Vale Así me invito a confundir Ahora vamos muy bien Como veis No para en darte golpes Y tirar cosas De ahí que haya hecho En el sistema Ahora en su segunda forma Es cuando más peligroso está Que es ice Y voy a morir En el primer lugar Me cago en todo No, 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 no Sí Morí En fin Qué putazón Como veis Es un boss muy difícil Muy difícil En el cual tenéis que esquivar Un huevazo de cosas Así que Que empiece El collage De muertes Me temo Que los combates Contra plantena Tienen que esperar Ya que está ocurriendo Un eclipse solar Y este Sí que es un evento Muy importante A la hora de poder Casterar la última De todas las armas Posibles De cerca Que es la Terra Excalibur Y para eso Necesitaré Si tengo un poco De suerte Matar vampiros Y matando vampiros Obtendremos lo que se llama La Excalibur Rota Pero para eso Tenemos que enfrentarnos A estos bichos Y no son precisamente Meneables Todo lo contrario Son realmente Hijos de puta Así que A ver Si tenemos un poco De suerte Farmeamos los bichos Estos Nos vamos a ir A la Iba a ir a la zona De farmeo ¿Para qué? Yo con esto Lo vamos a entender Como he dicho Tenemos que Mejorar De todos los vampiros A ver Tenemos un poco De suerte Ahí salen algunos Bueno A mi me no me acuerdo Si son los vampiros Si son otros bichos Los que dropean A Excalibur Rota Pero es mi intención Y bueno Nos quedamos rota Bueno ahora mismo No me acuerdo bien Como se llama el nombre Sé que es un objeto Yo ya he Casteado la espada De la pro La espada De la terra Excalibur Pero no me acuerdo Muy bien El nombre del objeto Que me quieren En el centro Que sé Por la forma Como es Pero no caigo Simplemente Como veis Tenía aquí Bloqueado Estos Para hacer pociones Es más Iba a ir a Por cloro fina Pero salió En principio Pensaba Que estamos No hay que usar Sola Ahí hay un vampiro Como veis Hay que tener mucho cuidado Con los muchos Estos Aguantan Un huevo Y medio Sobre todo Lo que son Los vampiros Aguantan muchísimo Quitan bastante vida Y luego Las cosas Estas De los pantanos Son jodidamente Rápidas Vamos a ir Hasta el otro lado Después tengo mi arena Y ya se la aprovecho Aquí Debería También Ser un poco Más listo Casi Casi Me Jodas Deja Que era curarme Con la Con la tipa Vamos a ver Un poquito De suerte Hay que tener mucho cuidado Soltando también Con los de los ojos Porque los disparos Desde muy lejos Y hacen mucho daño Farmear Sobre todo Farmear Y ver si tenemos Un poquito de suerte Para encontrar La Brock En Scalibur No puedo encontrarme Un eclipse solar En este De esta forma Lo esperaba Esperaba que apareciera De alguna vez Algún eclipse solar Pero son extremadamente Raros Así que A ver si salen Los bichafos Mirando A ver si encuentro Así que mole Aquí hay Una cosa Esta del pantano Y un Ripper Que bueno Los voy matando Y tal Porque al fin y al cabo Farme oro Y el oro Es bueno El oro es bueno El oro es vida Vamos allá No hay muchos bichos De verdad Sorprende Quizá tenga que hacer Una arena mejor Esto lo han encima Del tejado De verdad No No Están dentro De mi casa Haciéndose Tener trastras A mis bichos Edwin No Mi pintor Han matado A mi pintor Que hijos de puta Siempre se ha recordado Por ser un gran Pintor Y mejor persona Vamos a Vamos a Faltar A estos Aquí ¿Te gustaría farmear Los magas? Pero no aparece Ninguno Yo creo que aparezca Voy a buscar Una zona Un poquito Más expandida Una esplanice Para farmear Mejor Aquí lo que es Aquí Pues no aparece Nada Interesante Sé que no veréis Ahora nada Porque no la tengo Muy iluminada Pero Oh Que viene Frank Corre Corre Quiero ir a una esplanada Que tengo ¿Se acuerda del desierto? Pues ahí Está por aquí Pero te da igual Que estemos en el bioma Que estemos Siempre El mismo Aquí Aquí A donde Vamos 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 A matar Bichejos A ver Que esto está Toyendo Carvazas Madre De la Madre 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 Con solta Si lo puedo pegar Bastante Es bueno Eso Es bueno Saberlo O sea Todo me interesan Vampiros Cuando tengo Vampiros No puedo Conseguir El objeto En Si Sé que hay un Alma Ahora que hablamos De los vampiros Que llegan a quitar Creo que unos Mil puntos de vida Los vampiros Pero eso No te aparecen En la spam Timo Lástima Porque son eventos Que todavía están Muy 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 Por encima De mis posibilidades Bueno La verdad es que nunca me lo ha hecho en un single player Siempre lo ha hecho en un multiplayer Así que sería un poco Ver que tan Sobre todo A ver si sale ya de una vez algún vampirito macho Ahí hay uno Aquí quitan Másitos vampiritos No os pensáis Quitan un huevo Quitan un huevo Bueno Todos los bichos de aquí Quitan un huevo El problema Es que no te rodeen Si tiene que no te rodeen Creo que ahí había un vampiro Creo que había por ahí un vampirito Pero negro Un poquito detrás Tras O sea ya de por sí El eclipse solar Creo que tenía un 5% De posibilidad de aparición Y ya de por sí El objeto Trae también El 5% De marras De que te drope O sea Perdón Ahí He hecho ahí Un pequeño Calle Un momentito Que haga un corte No sé si será El mejor momento Para hacer un corte Me están dando Ahora mismo Muchísimo Me están cubriendo Al tío de atrás Y me están dando Muy, muy Por atrás Ahí está Justo En el mejor momento Ay, 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 ay Dispara, dispara, dispara Uf, uf Cuesta, cuesta mucho Sobrevivir Un eclipse solar Muchísimo Uf 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 Es que no paran Ya parece Ya parece Ya parece Ya parece Ya parece Ni siquiera Estoy viendo mi ratón Tanto bicho Mal, mal Uf 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 Me han dado un bares Jeje Mola Uf 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 Están subiendo ahora mi ratón Esto es bueno El último por detrás Uf Uf Es que lo importante es tenernos todos en línea Para poder darles a todos a la vez Pero es que Sieve el otro parámetro de un botón lado Venga, venga, venga Estáis cayendo Uf Es que esto no para, eh No para A ver si tan buenas me quedan Me quedo sin munición de la De la buena Y ahora mismo lo estoy notando bastante Vale, 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 vale Vale, 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 vale Hay que matar a esto rápido Para poder andar atrás Uf Hay que quedar Corcojonazos Ay, 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 ay Uf No vale que lo he matado a tiempo Me está dando muy, muy pa'l pelo Creo que se está grabando Porque me lo he dado sin querer a la otra ventana Uf Vale, voy a hacer un microcorte Y volvemos ahora Uf, uf Ay, que me pegan Vale, ya estamos de vuelta Ya está, ya está Por suerte no se había perdido nada Bien Hay veces que tengo suerte Muy pobres veces Pero tengo suerte Así que es lo muy importante Voy a morir Lo voy muy bien porque Por el hecho de que me estoy dando sin Oh, mira, un apucismo Un stone Bien, eso es bueno Porque hasta que tengamos la del sol Me lo daré un poquito igual Vampiro, 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 vampiro Fusileno, fusileno Ahí está Ahí está Es muerto Puto Me están fusilando Hola, vampiro Quedo su munición en Tres, dos, uno Ya Quedan aquí tres palas Y ya está, se acabó Ahora con espada Voy a morir Venga, pasar todos por mi espada Uf, 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 uf Esto sí que se va a arriesgar, eh Esto ya, así que Sí, la A ti se rompura Madre mía Menos mal que este palo Bueno, si no Estaría jodido Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Mucho Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no, no muero O sea, ¿quién cojones me está dando? Estoy quieto Estoy quieto Quieto No puedo editarme Esto tiene dogmas para nadar y tomar Creo No mucho Pero tiene dogmas Joder, macho Es que odio Odio cuando te vienen por los dos lados Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ah, un vampiro Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ah, no, un láser Yo me voy Ay, ojalá Putas Corre, 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 corre Ah, no estoy cerca Uf Tengo que correr, vamos Como si me fueran las vidas ni yo Curo Ejercito munición Sin munición no puedo hacer nada Corre por tu vida No ¿Qué viene? Uf Bueno, me creo que no pueden saltar Ahora saltan y maten El mayor rey de la historia Pero Da igual Te he comprado munición ya ¿Se han ido? No, no No se han ido No se han ido Nunca se había Nunca Cancinacos Vale Vale Creo que con dos De munición Tengo suficiente Creo Ah, un Reaper Justo tiempo Porque esto se Se les trae el Pyro Sentar Mata a ese vampiro Hijo de puta Futa Hecho puta Hecho puta Tranquilos No lo he dicho Hijo de puta No No pasa nada Ay, que viene 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 Vale, este vampiro es el que tiene el retraso muy avanzado. Es bueno que tenga el retraso avanzado. No, no, tú no, tú no. Tú no, tú eres bueno, tú eres bueno. Madre mía, muy hermoso. Hay bichos que hay aquí. ¡Uff! Un despino, por favor. Vamos a estar en esta zona de farmeo. He oído un pato. He oído un pato. Yo dejo ahí el dato. Toma, ya hidro una barrita energética. Yo soy un bambino. ¿Cómo he hecho para atarizar encima de una cosa del pantano? Soy todo un... Me acabo. ¡Ah! No me parece que está cambiando. Se está acabando el... Bien. Sí, ya acabó. ¡Uff! Menos mal, era un infierno. Pues creo... Creo... Sinceramente que vamos a dejar el episodio por aquí. Y vamos a dejar... El colapse de muertes. Ya que hemos tenido... Bueno, yo creo que un buen combate contra plantera. Aunque haya sido un frame total. También hemos tenido un eclipse solar. Un poco desafortunado. Porque no hemos conseguido... El objeto que quería. Que era la... La escaliburrota. Una lástima. Pero creo que podemos dejar el episodio por aquí. Seguramente es... Bastante cortito, creo yo. A ver que lo miro en un momento. Pero yo creo que ha quedado bastante bien. Sinceramente. Así que nada. Espero... Como siempre que os haya gustado... El vídeo de hoy. Y como siempre... Ya sabéis. Si os ha gustado el podcast. Dejad un like. Gracias. Y que os la pique un pollo. Ah. Gur. Qué cojones acabo de hacer. Adiós. 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 Adiós.